Hola a todas y a todos. Hoy os traigo una revista de la labor etiana. Vamos a ver un ratito la revista. Esta viene muy bien. Vienen cosas así de primavera, de costura, de cojines. Y se ven colores así como ya de... como estamos todas deseando que llegue la primavera. Estamos ya en la puerta de la esquina de la primavera y hay que hacer cosas de primavera también. Nada, pues aquí tenemos la primera hoja. Tiene todo muy bien. Aquí como veréis, mira qué chulo. Para que sabéis, yo no sé, acepto eso. Y está muy bien todo. Vamos a ir mirando. Bueno, aquí os enseño a mi compañera Celia con su madre. Me encantan sus vídeos y las cosas que hace su madre cuando las enseña. Y las puntillas y todo eso. Yo la verdad que las puntillas no sé hacerlas. Pero me gustaría aprender también. Aquí están haciéndolas todo el kit. Precioso. Estas son las que hizo Celia, creo. Yo he visto este. Este lo hizo hace poco. Y este también lo hizo hace poco. Y se le quedó muy chulo los dos. Un beso Celia de aquí. Sale muy guapa tú y tu madre. A ver, esperadlo porque... A ver, a ver aquí. Aquí tenemos ya los dos primeros diseños. Aquí tenemos una máquina de coser. Para que podamos bordarla. Y aquí tenemos otro, pero de costura. Para ir haciendo algunos cuadritos para el cuarto de costura. Yo no tengo todavía cuarto de costura. A ver. ¿Cuándo? Vamos a ver. Por aquí. Bueno, por aquí vienen unos cojines. Que se puede hacer también marquitos y colgándolo. Y todo eso. Pero mira que bonito. Casitas con pajarito para... Como de primavera. Está chulo. Y unos colores bonitos. Realmente. Bueno, aquí esto nada. Lo siento que lo hagan de esta manera porque... A ver. Así. Y mira este que chulo. Para la cocina. Un cuadro de la cocina con este. Está muy chulo todo. La verdad que... Hay que dar gráfico que... Que da ganas de los todos. Pero claro. No tenemos tantas manos en tanto tiempo. Ya nos gustaría más de una. Tener tiempo suficiente para hacerlo todo. Y mira para los delantales. Para la manopla. Para la cocina. Que chulo. Aquí podéis... A menos poner así como el abecedario. Aquí puedes poner por... Tu nombre. Salteado de esta manera también. Que está bien. Pero está muy chulo. La verdad. Son... Diseño que está muy bien. A ver por aquí. Mira. Y aquí tenemos para las servilletas. También adornitos para las servilletas. Para los manteles. Para lo del pan. La ceca del pan. Esto se supone que es un reloj. Pues... Se ve que hay de todo. Vamos a ver. Os dejaré en la cajita de descripción. O, pararon. Os dejaré en la cajita de descripción. A la página web. Y nada. Seguimos con este. Este lo he visto yo en Ki. Puede ser. Este está chulo. Este llevo yo viéndolo en Ki. Creo. Pero lo he visto. Como he visto tanto ya. No sé. Pero me suena de haberlo visto en algún Ki. No sé qué marca. Pero sí. Creo que lo he visto. Este tiene que estar chulo. Vamos a ver. Uy. Claro. Ya. Bueno. Estos son manteles. Para bordar solamente las hojas. Y flores. Porque también tienen flores. Las cositas están blancas. Son flores. Vamos a mantener así. Para una mesa. Vamos a ver por aquí. Y aquí son las servilletas. Que están muy bien. Creo que estáis viendo o no. Porque yo me estoy aquí mirando la revista. Pero no estoy mirando el móvil. Que yo. A ver. Esperaros que es que. Es que. Vale. Ahí. Aquí. Pues aquí tenemos. Pues un cuadro de una cesta. De ropa. Dobladita. Para ponerlo ahí. En la. Donde tenemos la lavadora. Secadora. Pues eso. Para ir adornando también los cuartos de. Donde hacemos las coladas. Y todo eso. Está muy bien. Aquí también tenemos. Como lavanda. Para hacer. Flores de lavanda. Con su sombra y todo. Que está muy bien. También. Vamos a ver. Mira. Aquí también tenemos. Estos. Que son varias sombras. Esta vez. Para las. Sí. Para las plantas. Para. Tenerlo de adorno. Al menos. Claro. Porque. Esto. Vamos a ver. A ver. Estos son flores. Yo todavía. No he hecho ningún. Aquí así. De. De flores. A ver. Estoy viendo esto. No he hecho ninguno. De flores. Tengo que hacerme. Hacer uno. De una flor. A ver si me animo. Mirad este. Está chulo. Me gusta. Los colores que llevan. Las mariposas. Me encantan. Este está chulísimo. Ir. A ver. Bueno. Pues aquí ya viene. Pues. Los. Que tiene allí. Mercadillo. En casa. Ya sabéis. Que es del. De Barcelona. La. La Mona Lisa. La. La. Casita. De las flores. De la rosa. Mejor dicho. Aquí tenemos la colección de todas las revistas de la Boreteana, por si falta alguna podéis coger el número y pedirla y te la mandas. Y esta es otra revista creo que de costura creativa o algo de eso. Para mi sería difícil si me gusta la casa esta, esta casa está chulísima y divertida en hacerla, para hacer la puerta, ventana, lo de arriba, está chulísima. Pues nada, esto ha sido lo que quería enseñaros un ratito la revista de la Boreteana de este mes, que me llegó el otro día pero no pude hacer el vídeo, perdonad. Con todo esto voy un poco atrasada con los vídeos y nada, os dejaré en la cajita de inscripción a la página web, porque la podéis comprar en la página web también. Podrías tenerlas compradas durante el año, te entregan durante el año todas las revistas, no sé cuánto sería al año, no sé si aquí lo pondrás en algún sitio, pero creo que en algún vídeo lo dije, aquí también sale, veis tenéis un 20% de descuento, más regalo, que sería mejor esto creo, por suscribirte. Un año son seis números, por sólo 28 euros, antes eran 35,40 euros, ahora por suscribirte te cuesta 28, muchísimo menos de lo que costaba, está muy bien. Y sólo entrando a la página web y puedes suscribirte a la revista. Pues nada, pues este ha sido todo lo que quería enseñaros y espero que estéis bien. Y ahora nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!